Pues les voy a cantar algo que escribí ayer y que grabé hace rato Mira, eh, biches, bichos gallos van a vender Les voy a... A ver si me acuerdo Con esto lo despido, gente Esta va para mi hijo Que viene en camino No sabes cómo deseamos que llegues a un nacimiento Tal vez mucha gente piense que no era el momento Pero has llegado justo ahora y no me arrepiento Pues podremos convivir la vida durante más tiempo Eres mi rayo de luz en esta oscuridad Eres mi fuerza, mi paz, mi seguridad Eres la alegría de todos los días Eres vida, eres felicidad Un puto te será que afuera sigue y descansa Detrás te susurro a lo colado de la panza Una nueva criatura siempre nos trae esperanza Quiero ganarme tu respeto y tu confianza Y quiero estar ahí cuando los ojos abras También cuando pronuncies tus primeras palabras Comprenderás a decir papá y mamá Nosotros te enseñaremos a que digas la verdad A veces algo que es sencillo en realidad Nosotros mismos lo volvemos complicado Podemos enseñarte a caminar Pero de ti depende que tomes el camino adecuado ¿Cómo me muero por verte entre mis brazos? Por verte y dar mis primeros pasos Ya quiero conocerte pero solo me queda imaginar Que mientras termine el embarazo Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz Porque llegaste a iluminar mi mundo Para tu llegada estoy cortando los segundos Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz No somos una familia acomodada Pero mientras haya amor nunca te faltará nada Los días pasan rápido y el tiempo vuela Cuando menos me dé cuenta estarás entrando a la escuela Vas a cometer tus errores aunque me duela Y por fin entenderé lo que a mí me decía tu abuela Cuando te diga algo por tu tiempo y desobedezcas Cuando me preocupe porque no llegues y anochesca Tendrás tu corte a vida y tus propios amigos Pero nunca dudes que siempre podrás contar contigo Voy en tus labios por el ultrasoncido Y ver tu síbetra de embrión fue lo más increíble Y es que el doctor puede cortar el cordón Pero el amor de madre es una unión indestructible Mis expectativas de experiencia son altas Y si esto basta ahora imagina lo que nos falta Te daré consejos que mi padre a mí me dijo Para que de igual manera se los digas a tus hijos Eres un rayo de luz, eres un rayo de luz Eres un rayo de luz, eres un rayo de luz Porque llegaste a iluminar mi mundo Para tu llegada estoy contando los segundos Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz Eres un rayo de luz, eres mi rayo de luz No somos una familia incomodada Pero mientras haya amor nunca te faltará nada Gracias gente, esto fue todo por mi parte Yo soy el suicido No es grasa estar aquí en el mosquillo Matada de la banda Espero les haya gustado, os haya morrido mucho Chido, gente Ruido para ustedes, gente Gracias, espero volver pronto Se caen para prestar Chido, necesito aquí, en la casa Ruido chingada madre Ruido chingada madre ArcG Gracias.